¿Quién no ha querido tener al profesor haciendo origami en su propia habitación? O ver el mejor crossover de la historia, bueno, este ya se vio. Pero ¿quién no quiere ver el mejor crossover de la historia, pero yo que sé, en Namek? ¿O en Gotam? Por eso hoy, con el profesor Saitama, sí, he cambiado el nombre del canal por uno que tenga algo de gancho, ¿cómo quitar el fondo de un vídeo sin cromas y esas cosas complicadas? Ah, y gratis. Como ya sabrás, en este canal vamos al grano. Por eso iremos directamente a la aplicación Runway, dejaré el link en la caja de descripción, como siempre. Y lo primero que tendremos que hacer es loggearnos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la cuenta de Google. Y ya está, todo esto es totalmente gratuito. Lo que haremos será crear un nuevo proyecto, seleccionando la opción Pantalla Verde. Y se nos abre esta sencilla interfaz. Aquí ya tengo los materiales que he ido importando para ir haciendo pruebas. Entonces es tan sencillo como que cogemos el clip que queremos limpiar. Lo arrastramos a la barra de tiempo. Aquí vemos al profesor que está haciendo una clase de origami, con un fondo aquí en la parte de atrás. Pues bien, para eliminarlo, tan sencillo como dar un clic encima del personaje. Y vemos que ya se ha seleccionado de forma automática. Si ahora hacemos una vista previa, aquí donde pone modo, y hacemos un preview, vemos que ya se ha limpiado de forma automática. Para pulirlo un poquito podemos modificar esto de aquí, que es para que los laterales se queden un poco con efecto difuminado, para que no quede un corte tan claro. Pues tan sencillo como darle después al botón de exportar, podemos seleccionar el tipo de color que queremos para el croma. Al final da lo mismo porque es quitar un color. Podemos dejar el audio quitarlo. En este caso lo voy a quitar. Exportamos. Si le damos aquí podemos ver cómo va el proceso de renderizado. Y ya lo tendríamos. Con un solo clic hemos eliminado el fondo. Ahora podemos jugar con ellos. Si os acordáis de la otra aplicación gratuita que os enseñé, el famoso ClipChamp, con otro par de clics podremos ponerle el fondo que queramos. Vamos a jugar un poco. Si te está gustando este método súper sencillo para poder quitar el fondo de un vídeo, dale un like y suscríbete, anda, que estas cosas me ayudan un montón. Creamos un nuevo proyecto y vamos a arrastrar el profesor con la pantalla verde que tenemos de fondo. Vale, aquí pues simplemente está él jugando sin nada más. Ahora lo que voy a hacer es ponerle la habitación de Saitama. Aquí en la parte de atrás. Vamos a alargar hasta el final del vídeo entero. Y por qué no, también le voy a poner el ordenador con la maceta que tengo delante. Estáis apreciando mi setup. Pues bien, si no te acuerdas cómo quitar el croma y quieres ver un vídeo que hice un poco más en profundidad, te lo dejo aquí arriba. Donde explico un poco cómo editar con este programa también gratuito. Muy bien, simplemente clicamos, le damos a filtros, nos vamos al croma, pantalla verde. Ya tenemos al profesor haciendo una clase de origami en mi setup. ¿Qué os parece? Akira Toriyama está atendiendo muy bien la clase. Sí, profesor, sí. Pues espero que te haya servido este método para poder quitar el fondo de un vídeo de forma gratuita. Y sinceramente no creo que haya una forma más sencilla que esta. Literalmente le hemos dado a un clic. Con un clic hemos quitado el fondo entero. Déjame en la caja de comentarios si te gusta que estas cosas las siga haciendo. Y sigamos utilizando métodos súper fáciles y sobre todo gratuitos para hacer ediciones de vídeo o dibujo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!